Es una forma de entrenamiento funcional Que trata de hacer enfoque en ciertas características Hacer enfoque en la fuerza, en la coordinación La resistencia a la misma fuerza, resistencia aeróbica Son puntos claves que se trabajan muy generales acá La verdad el crowdfit mucha gente dice que es adictivo La verdad yo creo que atrae el ambiente Se genera un ambiente muy bueno Por lo general se arman grupos que ya están armados Pero acá la gente se conoce con todo, se lleva muy bien Y la verdad que esto al ser tan cansador, tan agitador Incentiva a alentar al compañero a que pueda terminar el trabajo La comunidad crossfit es muy buena Y es lo que te incentiva a seguir viniendo Además de ser un entrenamiento que a muchas mujeres Le da resultado en poco tiempo Siento que mi cuerpo cambió mucho Tengo más fuerza, más resistencia Y es un entrenamiento que me gusta mucho Cuando uno comienza no hace lo mismo que un chico que viene Ni siquiera hace un mes Por ahí el que hace hace un año va a ser mucho más intenso Que el chico que recién comienza O el mismo que hace hace un mes Todo adaptado, pues no podemos empezar al 100% Porque si no después no quiere venir nunca más Termina tan cansado y te duele tanto el cuerpo Que esto va de a poco, es progresivo La verdad nosotros no tenemos ningún requisito Nosotros siempre recomendamos que hagan Algunos estudios médicos para saber O si nos preguntamos si alguna vez hicieron algún deporte O hicieron alguna actividad física Para más o menos tener una idea Si ya están, si tuvieron exigencia física en algún momento La diferencia es que acá se trabaja todo Con barra, sin barra, peso corporal Yo creo que ese es más que nada la diferencia Los otros gimnasios por ahí son más basados En ciertas cosas puntuales Esto es muy general No, la verdad que no hacía nada Comencé de cero y comencé acá Así, todo me costó, todo Sobre todo el tema de los pesos Fue lo que más me costó Noto mucha diferencia en cuanto a los pesos Justamente que era lo que más me costaba Ahora levanto peso Que antes no imaginaba que iba a levantar Para comenzar Siempre es recomendable venir dos o tres veces a la semana No más La verdad que el cuerpo no te da para venir más A menos que ya en algún tiempo Hayas hecho alguna actividad Si no, la verdad que el cuerpo Se cansa tanto y duele tanto El cuerpo que es preferible darle un día de descanso Si bien al otro día también te va a doler Pero al venir también te ayuda A aflojar los músculos La mayoría de las mujeres lo dije para adelgazar Y hay algunos varones que en realidad O las mismas mujeres Se dirige mucho para tonificar Esto al tener tantas repeticiones Te ayuda a tonificar mucho el cuerpo Ahora estamos creciendo mucho Parece que volvió a ponerse de moda Y está mejorando mucho la cantidad de gente que viene Y hay mucha gente nueva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!